Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Elegantes ideas para decorar tu habitación en Navidad. Idea 1. Decoración en colores de dulces. Esta decoración navideña se basa en los colores del tradicional dulce navideño candy cane, que quiere decir en español, bastón de caramelo. Idea 2. Decoración con esferas navideñas. Como puedes ver, el color rojo es el color navideño por excelencia. Introdúcelo en mantas, cojines y otros elementos, pero no tanto para que no se vea tan recargada la decoración. Idea 3. Dormitorios con árboles de Navidad. Es simple. Para hacer de tu habitación un lugar más atractivo, coloca dentro un hermoso árbol de Navidad. Los niños amarán esta linda decoración. Idea 4. Las coronas navideñas van con todo. No creas que las coronas navideñas son solo para colgar en las puertas. Como puedes ver, las coronas lucen muy hermosas en las paredes de los dormitorios. Idea 5. Decoración navideña en dorado. Esta es una decoración navideña ideal para la visita. El dorado hará que tu decoración navideña luzca muy elegante. Además, puedes incluirle luces navideñas para hacerla más atractiva. Idea 6. Coloca cojines navideños para decorar. Los cojines navideños son perfectos para resaltar tu dormitorio. Además, puedes colocar mantas y colchas para resaltar aún más el rojo navideño. Idea 7. Decoración navideña en color beige. Otro color que es capaz de trasladar a cualquier ambiente navideño es el color beige, combinado con dorado y plateado. Una decoración así hará que tu habitación sea la más elegante de todas. Idea 8. Decoración de habitación en color blanco. Para que tu dormitorio no resulte tan frío y vacío, bastará con colocar cojines y mantas rojas por todos lados. Idea 9. Decoración sencilla y elegante. Cuando colocas muchas mantas y cojines navideños puede ser que recargues mucho la habitación. Es importante colocar solo lo necesario para que la habitación no se vea saturada. Idea 10. Nuevas y diferentes ideas. Haz de tu dormitorio un lugar único y original en su decoración. Como puedes ver, una linda estrella navideña en la pared puede marcar la diferencia. Idea 11. Una decoración para un ambiente rústico. La Navidad llega a los rincones menos esperados de la casa. Como puedes ver, todo es cuestión de detalles navideños llamativos y colocados en el lugar correcto. Idea 12. Decoración navideña de otro nivel. Si estás dispuesta a decorar tu misma en Navidad, te recomiendo esta genial idea en color verde. Será una decoración hermosa y fuera de lo común. Idea 13. Decoración con coronas y árbol de Navidad. Lo que hará que tu habitación luzca aún más acogedora y encantadora es el árbol de Navidad y lindas coronas navideñas colgadas en tus paredes. Idea 14. No puede faltar la palabra Joy. Un toque simple pero muy navideño es colgar una jirnalda de Joy en la pared. Además de agregar también mantas en un tono verde para complementar la decoración. Idea 15. Dormitorio navideño para niños. Como puedes ver, es una decoración navideña muy acogedora y encantadora para los niños. Será una decoración tan cálida que tus niños no querrán salir de su habitación. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.